La rutina de hoy consistirá en un calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento más o menos de unos 5 o de 5 a 10 minutos. Lo podemos hacer en el hogar. Para iniciar el calentamiento vamos a hacer unos ejercicios básicos de calentamiento que nos van a activar todo el cuerpo. Nos van a activar tanto el tren superior como el tren inferior del cuerpo. Entonces vamos a empezar haciendo 20 sentadillas cortas. Después de esas sentadillas cortas vamos a hacer la activación de la parte superior del cuerpo. Es una plancha y vamos tocando los hombros para activar todo lo que tiene que ver con los hombros, con el bíceps, con la zona core o la zona media de nuestro cuerpo. Ahí Andrés nos está haciendo la demostración. Una plancha y vamos tocando con la mano contraria, vamos tocando el hombro contrario. Después de ese toque de hombro vamos a hacer elevación de rodillas, 20 elevaciones de rodillas. Las contamos cuando la rodilla izquierda o la rodilla derecha esté adelante. Acordemos este calentamiento, lo vamos a hacer por 20 repeticiones cada uno de los ejercicios. Luego de esa elevación de rodillas vamos a hacer rotaciones de hombros adelante, 20 rotaciones de hombro adelante y luego haríamos 20 rotaciones de hombro atrás. Además de esas rotaciones de hombro, tanto adelante como atrás, vamos a hacer también una simulación de press militar sin mancuerna, 20 press militar sin mancuerna arriba. Entonces, este es el calentamiento que iniciamos. Lo debemos hacer entre dos y tres rondas, esos ejercicios seguidos, para que sea efectivo y no tengamos ningún problema articular y ningún problema muscular de alguna lesión o algo. Gracias. Gracias. Gracias.